La temporada particular es un serio programa en la Fórmula 2 el año próximo, con un calendario en el que se incluye Suecia, Portugal, Cataluña, Córcega y San Remo. Pero el equipo sabe que eso no será suficiente para optar al título en una temporada en la que la oposición o carencia de ella podría convertirla en una atractiva propuesta. Naturalmente tendrían que incluir dos rondas no europeas en el programa. Mark Higgins fue campeón británico en 1997 y dio el salto al campeonato mundial con Nissan como piloto responsable de desarrollar el Almera. Pero eso es más difícil de lo que parece. Dejando aparte otras consideraciones, el campeonato mundial se ha convertido en extremadamente competitivo, como nos recuerdan constantemente todos los implicados. Pese a que desde un punto de vista comercial y económico este es un momento ideal para que los fabricantes entren en el campeonato, también es el peor momento posible, puesto que el segundo lugar simplemente no basta. Y para los pilotos la historia es la misma. Los asientos están ahí, los salarios están ahí, pero una vez estás dentro, lo que hay delante es un muro que hay que escalar y eso no puede hacerse solo. No cabe duda de que está siendo un año muy difícil. El año pasado empezamos muy bien. Teníamos el desafío de desarrollar un coche nuevo para el campeonato mundial con la dificultad añadida que representa un equipo de profesionales completamente nuevo. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero yo diría que las cosas están mejorando, no empeorando. Después de los resultados en Finlandia y Sanremo, los coches están respondiendo bien. Para un piloto nuevo en el escenario del campeonato mundial, esta puede ser una experiencia frustrante y le obliga a depender enormemente del apoyo de su equipo. Ha sido muy difícil. No hemos podido disponer de un ingeniero a tiempo completo, pero hemos logrado avances importantes. A principios de año tuvimos un problema serio y parece que hemos conseguido solucionarlo. Después de todo, creo que la temporada no será tan mala. El salto de los campeonatos nacionales al campeonato mundial puede resultar especialmente difícil cuando los pilotos jóvenes no cuentan con la posibilidad de desarrollarse profesionalmente de forma lógica y gradual. Donde más se nota la diferencia es en los coches. El nivel de la competición no es tan distinto del que encontramos en la Fórmula 2, por ejemplo, y los pilotos que ahora compiten en el campeonato mundial son los mismos que hasta hace poco corrían en el campeonato británico. En cambio, el comportamiento de los coches es muy distinto y tenemos que acostumbrarnos a ellos en los rallies. Ese es el problema más serio. Deberíamos disponer de tiempo para conocerlos a fondo, pero el tiempo es limitado y eso complica las cosas. Mark Higgins se encuentra sin duda entre los más afortunados. No todos los pilotos con talento tienen la suerte de que alguien se fije en ellos y no todos reciben el mismo trato. Es cuestión de estar en el sitio apropiado en el momento apropiado. Cada vez es más difícil estar entre los pilotos de élite. La situación es mejor de lo que solía ser. Ahora hay muchos pilotos británicos en primera línea. Antes los finlandeses lo dominaban todo, pero parece que ahora se están fijando en los pilotos jóvenes. No solo los patrocinadores, sino también los directores de equipo. Antes no prestaban ninguna atención a los pilotos británicos jóvenes y el cambio me parece positivo, puesto que Juha Cancunen y Carlos Sainz no van a durar siempre. Por eso es importante empezar a dar oportunidades a los pilotos jóvenes para que vayan adquiriendo experiencia. Espero que las cosas sigan mejorando, porque cuando los grandes desaparezcan la competición continuará y con la entrada de nuevos fabricantes seguramente habrá más necesidad de buenos pilotos. Ni siquiera dar el salto de los campeonatos nacionales al campeonato mundial formando parte del mismo equipo es garantía de éxito o de una transición sin sobresaltos. Sí, claro. Ya han pasado tres años. Ganamos el campeonato juntos. Hemos trabajado mucho en este coche a lo largo de este año. El próximo tenemos un nuevo desafío. El deporte es así y hay que seguir adelante. 1998 fue una temporada difícil para Higgins y el paso al campeonato mundial a punto estuvo de acabar con su carrera, como ya ocurrió con otros pilotos británicos que le precedieron. Las cosas sí estaban mejorando, pero también había sido un año muy duro para Nissan, aunque no por falta de esfuerzo. Este año hemos tenido diez semanas de pruebas, parte de las cuales las hemos realizado en el extranjero, preparándonos específicamente para cada una de las carreras en las que íbamos a participar. Las otras las hemos pasado en el Reino Unido, trabajando en pruebas de desarrollo. Es lo que llamamos trabajo de burro, dando vueltas y más vueltas, sumando kilómetros y kilómetros y asegurándonos de que todo funcione a la perfección. Eso es fundamental. Para obtener buenos resultados hay que empezar por terminar la carrera. De nuevo se hace patente la importancia de lo que ocurre en la trastienda. En todos los deportes del motor, las pruebas son la clave. Es un factor decisivo. Si no se dispone de un buen piloto de pruebas, nueve de cada diez veces no se consigue desarrollar el coche ni la mitad de rápido que sería posible con un buen piloto. Dependemos enormemente de los comentarios que nos proporciona el piloto para conseguir mejorar la velocidad del vehículo. Es cierto que confiamos mucho en la electrónica, pero al final del día, el piloto es un individuo clave que hace un trabajo y debe estar satisfecho con el comportamiento del coche para conseguir conducirlo a la mayor velocidad posible. La presión es tan fuerte para el equipo de pruebas como para el equipo que corre en el rally. Y ya hemos visto que su calendario es tan apretado como el calendario del rally. Sí, en cuanto termine la temporada en el RAC, nos trasladaremos a Suecia con el coche de pruebas en diciembre. El campeonato empieza en febrero. Haremos pruebas durante una semana con un nuevo piloto finlandés, Toni Gademeister. Cuando terminemos, empezaremos con una prueba de desarrollo en enero. Es una prueba preparatoria para el rally de Cataluña y la realizaremos aquí, en el Reino Unido. Después dispondremos de una semana para volver a preparar el coche y trasladarnos a Portugal, donde realizaremos una prueba sobre grava. En diciembre tenemos una prueba sobre nieve, en enero una sobre asfalto y a finales de enero otra sobre grava. Se trata de pruebas completamente distintas y tenemos que preparar el coche de manera distinta. Una gran parte del trabajo que realiza el equipo de pruebas tiene lugar durante la primera parte del año. A finales de este, las cosas se calman un poco, mientras preparamos el programa del año siguiente. Decepciones personales aparte, el equipo en general recordará la temporada 98 como una temporada de éxitos, más que como una temporada de fracasos. Sí, muy satisfecho. Cuando miramos atrás, vemos los progresos que hemos hecho después de solo 12 meses. La diferencia en estos 12 meses es increíble. Este año ha sido un año realmente bueno. Ha sido un año con sus más y sus menos, pero a pesar de algunos fracasos, los resultados han sido muy satisfactorios. Acabamos de llegar de San Remo, donde hemos hecho un excelente papel. Hemos sido el mejor coche de entre los no franceses, por decirlo de alguna manera. A menudo hacemos bromas sobre este tema, pero lo cierto es que no tenemos motivos para quejarnos, teniendo en cuenta los coches a los que hemos ganado. Los Renault, los Seas, los Skoda, a mí me parece muy impresionante. Pese a la marcha de Mark Higgins a Volkswagen, al final de este año, el equipo confía en que la introducción de mejoras en el Almera a lo largo del año 98 continuará a lo largo de la temporada 99. Sí, va a ser muy emocionante. Los miembros del equipo están muy ilusionados. Va a ser como un nuevo comienzo para el equipo. Tenemos los campeonatos por delante. Este último año ha sido difícil motivar al equipo y a todos los que trabajan con nosotros. Resulta difícil justificar nuestra participación en las carreras cuando ya no tenemos posibilidades de hacernos con el oro. Pero ahora contamos con un nuevo piloto. El coche está respondiendo bien en todos los circuitos donde lo estamos probando. Llegamos sin problemas a la meta, lo cual nos ha animado mucho en San Remo. Creo que el año próximo seremos unos candidatos serios a ganar el oro. Y el equipo está muy motivado. Solo hay que fijarse en los nuevos equipos que están entrando a competir a nivel de 4x4. Este deporte nunca había conocido un momento mejor. La ciudad de Queenstown en Nueva Zelanda, conocida por sus pistas de esquí y por sus carreras de lanchas, es ahora el escenario de la Queenstown Go Rush. Una impresionante carrera cuesta arriba en la que se dan cita a algunos de los coches y de los pilotos más rápidos para competir en una de las pistas más difíciles del mundo. Es algo completamente distinto. Tienes muchísima más libertad y los pilotos pueden expresarse libremente. Pueden hacer lo que quieran con el coche. Nadie está ahí para decirles, las normas dicen esto y lo otro. Aquí tienes mucha libertad. El campeón australiano de Rallis, Possumburn, acudió con su impresa de Grupo A. Pero sus rivales no eran las otras máquinas de Grupo A, sino el Suzuki Vitara, de mil caballos de potencia, de la estadounidense. Gracias por ver el video.